Y vamos a retomar el tema de este proceso electoral, ya que hace unos instantes Enrique Galindo acudió a la sede estatal del PRI para realizar su registro como candidato a la Alcaldía de San Luis Potosí en busca de su reelección, donde dedicó su participación al exgobernador Horacio Sánchez Unzulta. Este encuentro fuera diferente si estuviera aquí Horacio Sánchez Unzulta y yo quiero empezar con ello porque todavía hace unos días estuvimos preguntando por él. Amado, te agradezco mucho la información. Yo estuve muy cerca de Horacio, apenas era abogado y junto con otro amigo que se va a encontrar con él en el cielo, Esteban Robledo Lazo de la Vega, fui por los coordinadores jurídicos de la defensa del voto de la campaña a gobernador de Horacio Sánchez Unzulta. En ese año nació un hijo mayor, les estoy hablando hace 30 años, que acompañé a Horacio en todo su camino político. De él todos aprendimos algo. Desde administrar bien, ser congruentes como dice mi presidenta, ser hombres íntegros, era un hombre que hasta dormido se le oían los engranes en la cabeza que estaba pensando. Se le oía todo el tiempo en un hombre de política.